Hola y bienvenidos a su canal BCLearning, yo soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Personaliza tus llaveros con la inicial de tu nombre favorito y reutiliza tus pantalones jean y necesitas moldes de iniciales, un pantalón jean en desuso, argollas de llaveros cantidad necesaria, hilo y agujas de bordar, napa siliconada cantidad necesaria, cartón o cartulina, tijera de tela, tijera o cuchillo, lápiz o lapicero, no esperemos más a crear. Para realizar ese proyecto de llaveros personalizados lo que deben ustedes hacer es reciclar algún pantalón jean que tengan en desuso, no interesa el tono ya sea claro o oscuro, pero si desean también pueden combinar con otro tipo de telas, tela tocuyo o lienzo o también telas de color entero o con diseño, ya de selección de cada uno de ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es, yo lo que he seleccionado para este tipo de proyecto es la parte de la pierna del pantalón jean, que es lo que voy a utilizar para realizar nuestros diabetos. Luego ustedes lo que tienen que hacer es descargar nuestros moldes, ya que hemos publicado todo el abecedario, ustedes eligen la letra de acuerdo a las personas que ustedes desean obsequiar. Bueno este modelo es un modelo masculino, ya que he empleado un tono de pantalón jean azul oscuro, ustedes también lo pueden emplear color claro y adaptarlo para otro tipo de regalo. Ahora empezamos a crear nuestro llavero, aquí tengo el molde de la letra M, que es la inicial del nombre de mi papá, aquí ya adelanté, ya corté una letra, ya que para realizar este llavero debemos realizarlo de forma doble y yo les recomiendo que lo tracen por el revés, colocan el molde y lo que vamos a hacer ahora es transferirlo, yo estoy apoyándome con un lapicero, pero si ustedes tienen algún plumón para tela o tiza también lo pueden utilizar para transferir sus moldes a la tela y retiramos. Como ven aquí ya está nuestra letra transferida en nuestro molde, ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Yo les recomiendo que ustedes cuando corten no retiren la tijera de la tela, ustedes lo que tienen que hacer es manipular la tela, giramos la tela, seguimos cortando, volvemos a girar, seguimos cortando, así es como ustedes tienen que hacer cuando trace cualquier letra del abecedario para realizar sus llaveros y así hasta concluir con todo el corte de nuestra inicial. Aquí ya tenemos nuestras dos letras M trazadas por el revés y que las voy a coser por el derecho, así. Ahora lo que voy a hacer es bordarla. Para iniciar el bordado de sus letras para sus llaveros, yo les recomiendo que el hilo que ustedes empleen para bordar sean cortos, no muy largos, porque al ser muy largos, al momento de estar bordando se van a empezar a desarmar, a deshilachar. Entonces yo les recomiendo que sean cortos para que su bordado se vea más limpio. Yo en este caso estoy empleando el punto cadena, ya que me gustó más, pero en el caso que ustedes tengan otro tipo de puntada, lo pueden realizar. Pueden hacer el punto atrás, punto tallo, punto máquina o también las que tienen máquinas de coser, también lo pueden emplear y también lo pueden ustedes coser y emplear diferentes puntadas que la máquina de coser también realiza. Ahora ya inserté la aguja. Estoy empleando un tono color crema, que es contrastante con mi tela de fondo. Ustedes pueden combinar con otro tipo de color de bordar, color mostaza, color ocre o también con un color azul. Ya va a depender al gusto de cada uno de ustedes también. Una vez que ya inserté la aguja a una distancia, lo que vamos a hacer es dar una lazada. Damos una lazada y con nuestro pulgar del lado izquierdo vamos a sujetar suavemente. Y con nuestra mano derecha, lo que vamos a hacer es deslizar la aguja para realizar nuestra cadena. Nuevamente, volvemos a insertar nuestra aguja, la sacamos a una distancia, realizamos nuevamente una lazada, sujetamos con nuestro pulgar y deslizamos. Soltamos y se forma nuestra segunda cadena. Y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior. Que en la parte superior, les voy a explicar en un paso más adelantado, cómo vamos a concluir nuestro llavero. Aquí, en un paso más avanzado, tengo ya casi bordada toda la inicial. Yo en este caso, a diferencia de la primera letra que empezamos el tutorial, la he combinado con tela tipo lienzo, por el reverso. Pero la que se va a lucir es la tela tipo jean. Para sujetar a la argolla, he empleado otra parte que también tiene los pantalones. Vamos a dar otra puntada, cadena. Y me pareció muy creativo y simpático al ver, al desarmar el jean, emplear lo que vendrían a ser estas presillas, que por lo general están unidas a la cintura del pantalón, lo que vendría a ser la pretina. Y decidí utilizarlas como nuestro ojal de nuestro llavero. Así. Y aquí es donde yo voy a sujetar nuestra argolla. Pero antes de coser nuestra presilla, lo que vamos a hacer ahora es rellenar nuestra inicial con nuestra napa siliconada, o también ustedes pueden emplear algodón o retazos también de tela. Ahora vamos a rellenar. Vamos a empezar un poco a desmenuzarla, la napa siliconada, para que tenga un poco de volumen. Y empezamos a rellenar. Ya que algunas letras son más anchas, otras más delgadas, a veces nuestros dedos son un poco más gruesos y nos podemos ayudar para que ingrese toda la napa con algún lápiz o con algún lapicero o alguna otra varita delgada para que podamos deslizar nuestra napa. Yo voy a apoyarme de un lápiz y voy a seguir desplazando la napa hasta llegar a rellenar nuestra letra. Una vez que ya hemos rellenado nuestra letra, nuevamente ahora vamos a colocar nuestra presilla. Lo doblamos a la mitad y se va a formar como un ojalillo. Lo vamos a colocar al centro. Y lo que vamos a hacer ahora también, vamos a bordarla. En esta parte se le puede dificultar un poco, ya que aquí es un poco más grueso, al momento de pasar la aguja. Con un poquito de paciencia lo pueden hacer. Y así concluimos con el bordado de nuestra inicial. Un pequeño nudo para sujetar y luego lo desaparecemos. Lo volvemos a insertar la aguja dentro de ambas telas y lo sacamos por cualquier punto. Y sacamos la aguja. Y luego cortamos este excedente. Y ahora, finalmente, ya tenemos nuestra inicial lista. Y lo que vamos a hacer es las argollas. Lo que, por lo general, viene en la argolla con una pequeña cadena. Yo lo que hice fue retirar esta cadenita. Ya que no, para mí no es necesario, ya que estoy empleando la presilla que va a sujetar mi inicial con la argolla. Y lo que voy a hacer es colocarla dentro de la presilla, nuestra argolla. Y listo. Ya tenemos nuestro llavero. Aquí les muestro otra opción, con otra inicial. Que tanto ambas caras es en la tela G. Este es un presente, un detalle que ustedes pueden lucir en sus bolsos, mochilas, maletines o también sus llaves. Espero que realicen estos llaveros reciclados. Manden sus fotografías para nuestra sección de artistas fantásticos con todos sus proyectos. Y con alguna sugerencia o alguna nueva idea que ustedes quieran que nosotros realicemos también. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos. Síganos en redes sociales, mándenos comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias.